Curiosidades y anécdotas La cantidad de curiosidades y anécdotas que tenemos al alcance de la mano es inmensa. Y en este momento de la voz silenciosa queremos compartirlas. Aumentar el conocimiento favorece siempre nuestra actividad mental. Antología de anécdotas de Noel Clarasó. Alejandro Magno, 5. El rey Filipo, padre de Alejandro, regresó herido de una batalla en la que, como en todas aquellas en las que participaba, salió vencedor. La herida le dolía y se quejaba con frecuencia del dolor. Y Alejandro le dijo, mejor será que no te lamentes, pues tus lamentos no ayudarán a tu curación. Y de esta herida deberías estar orgulloso, puesto que te recuerda la última victoria obtenida sobre tus enemigos. Posiblemente Filipo le contestó, gracias hijo mío. Y mañana seguiremos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Pues yo te espero.